Ya mi vida se está marchitando Es de tanto sufrir y sufrir De tan solo quererte en la vida Pero tú no te acuerdas de mí ¿Cómo pude engañarme contigo? Que te pude entregar yo mi amor Sin saber de que tú te burlabas De mi pobre y triste corazón Pero sé que la vida es muy corta Y que el tiempo no sabe cobrar Tú que siempre has jugado con fuego Pero un día te vas a quemar Ahora sigue el camino que llevas Y hoy no quiero saber más de ti Pues ya un tiempo llegamos a vernos Te deseo que seas feliz Yo no quiero estorbar en tu vida Y por eso me alejo de ti A que vivas tu vida tranquila Y que nunca te acuerdes de mí Pero sé que la vida es muy corta Y que el tiempo no sabe cobrar Tú que siempre has jugado con fuego Pero un día te vas a quemar